Música Menos mal que me dice donde vive No tiene que preguntarle esto Como se me pierde la hacha Nunca se dice ahí o ahí No, no, tú la corres Por la vida roban tu casa Cuando la rodilla tiene dolor Uno intenta pisar En vez de con el talón Con la parte lateral Para evitar el impacto En las rodillas Entonces los músculos laterales Como el padrón y este Se ponen incendidos Yo estoy bien, yo estoy bien No quiero que se preocupe por mí Lo veo preocupado por mí Un poquito más Tienes el plank Debajo de las rodillas Bien tenso Gracias Venga, tú ves Todos estos puntos Que aumentan mucho la tensión A las rodillas Pero bueno En un mes les voy a decir Como estoy Que voy a estar como un trinquete Que voy a estar como un trinquete Hola, yo te voy a estar como un trinquete Lo düşün me Lo JIM A me Lo